Música Bueno, compañeros y compañeras, amigos y amigas, el pleno de hoy ha sido un pleno como viene siendo habitual en las cuales el Partido Popular de San Sebastián del Valdez ha demostrado que es exactamente lo mismo que el Partido Popular, el mismo partido que el de la región y el del Estado. Un Partido Popular soberbio, un Partido Popular insensible y que no hace caso alguno a las políticas sociales y que no tiene en cuenta los intereses generales de los vecinos y su vecina, tiene en cuenta los intereses de su partido. Esto es así de triste, pero es la realidad. En este pleno hemos presentado varias mociones, algunas de ellas han sido conjuntas y otras las hemos presentado por iniciativa de Izquierda Unida de forma individual. Las que hemos presentado de forma individual eran la primera, solicitamos un fondo de rescate para los estudiantes de la Universidad Madrileña y lo articulábamos de la siguiente forma. Entre todos he conocido que muchos estudiantes de nuestra región no pueden pagar las tasas universitarias y tienen que dejar los estudios. No pueden pagar las tasas universitarias porque han subido muchísimo, en concreto en la Comunidad de Madrid, más del 30%, un 36%, y luego los efectos de la crisis que está haciendo Mella a la clase trabajadora y muchos de nuestros universitarios no pueden hacer frente a esa tasa. Entonces nosotros, como Izquierda Unida presentó en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley y esa proposición no de ley ha derivado en una moción que estamos presentando por los diferentes ayuntamientos de la región y en concreto en San Sebastián de los Reyes lo hemos presentado. Y solicitamos este fondo de rescate y los fondos para ese fondo de rescate regional saldrían del actual programa de becas de excelencia que solicitamos que se transforme, que se transforme en becas que tengan en cuenta el nivel de renta de nuestros universitarios, puesto que ahora estamos becando a alumnos que a lo mejor sus familias o ellos mismos podrían tener capacidad económica para sufragar su propia matrícula. Entonces hoy creemos que estamos convencidos de que las becas tienen que tener en cuenta el nivel de renta de los alumnos para así ser más justos. El otro fondo de ingresos para este programa saldría del actual sistema de becas. En el 2012 en los presupuestos de la comunidad se presupuestaron 7,7 millones de euros para becas, solamente se han utilizado 6,6, bueno nosotros decimos que hay que utilizar todo el montante de la partida de becas y con esas dos partidas pues de alguna forma podríamos hacer que muchos de nuestros universitarios podrían continuar sus estudios. La segunda moción que hemos presentado, que es una moción, lo cual solicitábamos, lo único que solicitábamos era algunas actuaciones que el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes y su programa electoral para las municipales presentaba como promesas y como propuestas en ese programa. Nosotros hemos hecho un estudio de ese programa y las propuestas que nos parecían más interesantes es lo que hemos solicitado. Bueno, pues para nuestra sorpresa el Partido Popular ha votado en contra de su propio programa, es decir, ha votado en contra de propuestas como por ejemplo el hacer un pabellón en el Colegio Buero Vallejo que también estaba prometido con su programa electoral, el hacer un centro de mayores nuevo, el listar a la Comunidad de Madrid, el hacer un centro de salud en el barrio de esa vieja, un colegio público en el barrio Tempranales, el Parque de la Marina. Para nosotros el Parque de la Marina no era una de las propuestas que más nos entusiasmaba, pero teniendo en cuenta que el Partido Popular hace seis años lo primero que hizo nada más llegar al gobierno fue comprar esa parcela que nos costó a todos los vecinos 11 millones de euros si tenemos 11 millones de euros en un descampado absolutamente inutilizado, bueno, pues como una medida, como una propuesta ya que tenemos el solar, ya que es en propiedad, ya que nos hemos gastado 11 millones de euros, pues vamos a darle un uso y vamos a proponer exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular en su programa electoral, en las municipales, que está incumpliendo y que bajo nuestra sorpresa hoy han votado en contra. Esto demuestra la falta de seriedad, de criterio y sobre todo de responsabilidad del Partido Popular, de San Sebastián de los Reyes, que es exactamente igual, el mismo partido que el de la región y el a nivel nacional. Son unos mentirosos, mienten a la ciudadanía, no tienen vergüenza alguna, no solamente mienten a la ciudadanía, sino luego, luego, cuando tienen que votar en el Pleno, votan en contra de sus propias propuestas. No sé cómo calificar esto, me parece, en política, de las cosas más vergonzosas que he podido ver. Luego teníamos otra serie de mociones, estas eran conjuntas, en concreto, los grupos de la oposición solicitábamos al Partido Popular de San Sebastián de los Reyes que no se acogiese al programa de recalificación o recalificación de desempleados para hacer trabajo voluntario, es decir, la famosa medida estrella del Partido Popular de la región, en la cual quieren coger a trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo, que están cobrando subsidio para hacer labores municipales. Por lo cual, se puede pasar en nuestro ayuntamiento que el contrato de servicio de limpieza de San Sebastián de los Reyes que ha sido disminuido, ha minorado por el Partido Popular, por lo cual no se recoge la basura en todos los barrios, todos los días, sino algunos barrios dos días a la semana, en otros tres, los que tienen más suerte cuatro, pues puede ser que utilicemos a trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo, eso sí, que cobren subsidio, pues si no cobran subsidio no se puede recoger este programa para hacer labores que le correspondería hacer al ayuntamiento y gestionar el gobierno, en este caso el Partido Popular. Bueno, pues el Partido Popular a votar en contra, el Partido Popular demuestra, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes demuestra que está por la labor de utilizar trabajadores en régimen de semiesclavitud y poco más que decir en este asunto. También hemos presentado una moción conjunta a todos los grupos de la oposición en las cuales solicitamos al ayuntamiento que la encuesta, la votación que se hizo el mes pasado sobre la sanidad pública, pues fuese reconocida como una consulta popular vinculante. Tenemos que recordar que en San Sebastián de los Reyes se votaron más de 20.000 personas, 20.012 personas, con un resultado espectacular en este sentido. El 99% de esos votos fue que querían una sanidad pública y el Partido Popular ha votado en contra, no solamente no ha votado en contra, sino que nuestro alcalde no ha hecho ninguna manifestación en el sentido de que una empresa puertorriqueña quiera visitar el Hospital del Norte, el hospital que está afincado en San Sebastián de los Reyes, en una parcela pública, es decir, una parcela de todos los vecinos y vecinas y que cedimos gratuitamente para que se construyera un hospital público. Pues va a venir una empresa puertorriqueña que ha manifestado su presidente que quiere hacer turismo sanitario con ciudadanos del este de Europa y con ciudadanos de Marruecos, eso sí, ciudadanos de Marruecos con dinero, y que vamos a sufragar todos los vecinos y vecinas. Desde luego todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, puesto que donde está el hospital va a ser un Disneyland de la salud. Muchos ruegos y preguntas, pero lo que nos parece más destacable en lo que hemos presentado de ruegos y preguntas es una cuestión que afecta a todas las asociaciones que han sido concedidas casetas para las fiestas de San Sebastián. Este año, en el reglamento que ha proporcionado el Ayuntamiento a estas asociaciones, en las cuales está el Ateneo Republicano, que muchos compañeros y compañeras de la Unidad forman parte del Ateneo Cultural Republicano de San Sebastián de los Reyes, una de las novedades es que les piden un seguro de responsabilidad civil. Esto hasta ahora nunca había sido así. Entonces nos encontramos que las asociaciones pagan 2.000 euros en concepto de caseta al Ayuntamiento, tienen que pagar un boletín eléctrico emitido por industria, que supone un esfuerzo económico, y ahora solicitan un seguro de responsabilidad civil. Esto supone que las asociaciones, para poder hacer frente a abrir la actividad de su asociación en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, pues supone que tienen que tener un mínimo de 3.000 euros. Bueno, y el Ayuntamiento, ¿qué pone? Si las pagamos, pagan las asociaciones 2.000 euros de caseta, tenemos que pagar el seguro de responsabilidad civil, ¿qué pone el Ayuntamiento? Cuando la actividad que se realiza en las casetas es una actividad para toda la ciudadanía y en las cuales se genera un flujo de visitantes y un flujo de actividad alternativa a los tradicionales, a San Sebastián de los Reyes, que es toros, únicamente y exclusivamente toros, pues es que en las fiestas hay otras inquietudes que no sean toros, hay inquietudes culturales, hay inquietudes de participación, hay inquietudes políticas como las que se establecen a través del Ateneo Cultural Republicano, hay inquietudes deportivas, porque muchos clubes deportivos se financian en parte por ese trabajo que hacen en la caseta y los cuatro duros que puedan sacar en la caseta. Y hemos mostrado nuestro malestar y hemos solicitado al concejal que retire este nuevo requisito y que convoque a todas las asociaciones que han tenido concesión de casetas para hablaros sobre el asunto y para que se hagan cuenta de la labor que hacen estas asociaciones durante las fiestas.